Y luego, otra vía que, sobre todo en América Latina, está tomando mucha popularidad es el tema del reformismo político. O sea que un político libertario llega al poder y desde el poder empieza a hacer cambios para quitarle peso al Estado. ¿Usted ve viable esta mecánica? A ver, siempre es buena idea que algunos políticos, por lo menos que el tema se discute, que planteen unas agendas o unos debates nuevos. Y eso es importante porque se meten en la agenda y obliga a elaborar, desarrollar argumentos y a pensar los temas que están haciendo. En ese aspecto ya lo que hacen es impagable. Veo difícil que... Porque usted se presenta a unas elecciones, por muy literario que sea, y tiene que, al principio tendrá que pactar con otra fuerza. Entonces ya el programa ya se va a aguantar. Y una vez que está allí, se la van a arrimar un montón de gente que no son de esto, pero que dicen que son de esto. ¿No? Sí, sí, está claro. Y ya empezarán a crear su propia plataforma de poder y más o menos volver a ser lo mismo. La vieja ley de hierro de las oligarquías sigue aplicando y se va a aplicar también a nosotros también. Y de hecho, tuve un debate de esto hace poco, porque yo no soy... ¿Por qué la hace? Sí, no, sí, estamos de acuerdo. Ojalá, por ejemplo, mi ley en Argentina pudiera ser capaz de acabar con el Estado mediante esa vía. Mi ley seguro que sí, pero mi ley no va a estar en el sol. Claro, pero... Mi ley hipotético, caso de gobernar, tendría que nombrar ministro, secretario del Estado. Y a lo mejor esto ya no lo son. Claro. Ya pensaríamos en otro tipo de cosas. Y tendría que pactar seguramente con otras fuerzas. O para ganar las elecciones tendrá que sacar votos de gente o de políticos que están ahora, digamos, en partidos oficialistas. Y esos partidos, a lo mejor, se pasaban a mi ley. Se pasaría. Pero como mi ley hay pocos, por desgracia. Sí, sí. Entonces, una pregunta un poco más directa. ¿Usted cree que mi ley se va a acabar corrompiendo? O cree que... O sea, esto ya... No es corromper. No es corromper. No es corromper. Si él entra en ese tipo de dinámica... Y, cuidado, siendo Yolo, es una persona que respeto mucho, ¿no? Sí. Pero la propia dinámica de la política lo va a llevar a que tenga que pactar con gente que no es. Sí. Y esa gente que no es... Viene del oficialismo. Viene de partidos oficiales. Porque la clase política de profesionales es la que es. Sí. Es muy difícil encontrar, lo que sea, un fontanero, un albañelo, un taxista, un profesor, un maestro... O sea, que tenga las habilidades para hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Igual que un político, por ejemplo, no sabe conducir un taxi o un político no sabe dar una cañería. Claro. Las habilidades políticas, es lo que explica Móscar, lo que explica Pared. Las habilidades políticas son escasas y requieren una cualificación. No es fácil encontrar gente que domine las artes de la política o que las sepa aplicar. Viene, hay unos cuantos miles de personas. Y si hay miles de personas ya están ahí. Sí, sí, claro. De hecho, a mí esto me te recuerdo desde un vídeo de Rayo en el que explicaba que al final el político que está más dispuesto a vender sus ideas a cambio de poder es el que acaba llegando a más. Porque es el que está dispuesto a hacer más cosas para conseguir ese poder. Sin embargo, el que sea honesto y humilde, a la que vea que a lo que no le gusta, se va a acabar yendo. Eso es lo que se hace. Fallo, que en cambio no es servido. Tiene un trabajo, un capítulo. A poco los malos se colocan en la cabeza. Lo que es de obligada lectura. En cambio, ¿por qué? Una política que, efectivamente, lo que está diciendo usted, acaba a mandar el que quiere ser. Sí, sí, claro. Una persona que está en su casa leyendo el periódico o está cultivando su huerta, normalmente, pues, aunque le gustaría ser, pero tampoco tiene especial apetencia por ser ministro, por ser, pues, así, no está todo el día peleando. Pero los que tiene ser ministros, políticos, presidentes, están todo el día luchando para ser, bien dentro de su organización y después a nivel electoral. Entonces, esas personas tienen unas habilidades que no tienen el resto para ese tipo de trabajo. Entonces, mi ley o cualquiera, Bolsonaro o cualquier liberal, va a tener que lidiar con ese tipo de gente. Aunque el aporte sangre nueva y es capaz de aportar gente nueva, va a tener que tratar con mucha gente. Y eso es bueno que se sepa. Sí, sí, claro. En el sentido de excepciones. Claro, sí, sí. Eso es por el político. Sí, sí. A mí lo que personalmente me echa un poco más para atrás es que, con la cantidad de gente que mueve mi ley en Argentina, porque es muchísima gente y es solamente las elecciones de la provincia de Buenos Aires, era, no sé si un 20%, era muchísima gente, que, aun con tanta gente, no se esté actuando. O sea, yo lo pienso y digo, si fuéramos en España un 20% de personas libertarias, sería increíble. Se nota. Claro, en España somos cuatro gatos y, por suerte, cada día más. Pero, vaya que, por la cantidad de gente que hay, lo que me echa para atrás es que veo que no actúan. Porque, o sea, como señala Etienne de la web, el Estado tiene poder porque la gente le da poder. Si la gente no le da poder al Estado, este cae. Entonces, yo creo que el mismo... Sí, pues el Estado es un grupo de personas organizadas. Sí, sí. Y cae, cae, solo los quieren levantarse. Pero caen de forma organizada, solo los quieren levantarse. Normalmente, en cualquier sociedad hay más ladrones que policías. Sí, sí, sí. Pero la policía los detiene porque está coordinada. Y caen sobre cada ladrón individualmente. Sí. Sobre cada un delincuente individualmente. Si los ladrones se juntaran, pues sería un problema para las policías. Si fueran capaces de organizarse. El problema es que lo que buscan los ladrones, cada uno está en su pequeña banda, en su pequeño grupo, y no pueden enfrentarse frente a 40 o 50 mil policías organizados. Si hubiera 40 o 50 mil delincuentes organizados, estaríamos hablando casi de una guerra civil. Pues el Estado opera así, opera de forma coordinada sobre cada persona, en concreto. Y busca evitar que haya mucha coordinación dentro de la sociedad civil. De hecho, esto me trae otra pregunta, que no me ha hecho ningún seguidor, pero bueno, que me ha surgido. Usted, para el debate de la defensa, que es un debate muy interesante y muy extenso, argumenta que invadir una sociedad anarquista sería prácticamente imposible porque hay que invadir casa por casa, que la gente está muy... De ocupar todo el territorio. A ver, primero una sociedad anarquista sería, por definición, ni el futuro. Sí. Sí, sí. Porque no la hay, entonces, hipotéticamente, dentro del 100 o 100, cuando toca, pues habría una sociedad... Porque, digamos, determinadas ideas anarquistas han calado en buena parte de la población y son conscientes de serlo. Entonces, serían poblaciones entrenadas conscientemente para una defensa de este estilo. Claro. Y, en general, esto no quiere decir que no sean capaces de coordinarse. Claro, sí, sí. Eso está claro, sí, sí. Pero, claro, como usted dice que, aunque los ladrones fueran capaces de coordinarse, habría que ver si son capaces o no de tumbar a la policía. O sea, que supongo que sí, pero vaya, que sería como un... Si hubiera una de los ladrones, los delincuentes que tenemos organizados y armados, pues serían una policía contra otro, o ejército contra otro. Claro. A mí casi no debería recibir. Es que, de hecho, sería... Sí, sí. Porque sería una cosa ya... Habría cierta igualdad fuerte, digamos. La suerte es que los delincuentes no están organizados. Claro. Que, de hecho, a mí me hace curioso porque sería pelea de delincuentes contra delincuentes legales. Entonces, al final, pues sería de ver quién roba más. Gracias.